Hoy les comparto un delicioso pastel volteado de plátano. Lo mejor de todo es que no necesitarás horno para hacerlo. Iniciamos batiendo a velocidad baja dos huevos medianos. Aquí también pondremos el azúcar y esto lo batiremos hasta que la mezcla triplique su tamaño, más o menos alrededor de cuatro minutos. Ya que conseguimos lo que buscábamos con esta parte de la mezcla que era esponjosidad, añadimos el aceite, la vainilla y la leche y le apagamos a la batidora. Ahora pasando por un colador agregamos la harina, el polvo para hornear y la sal. Esto lo integraremos con una palita con movimientos suaves y en forma envolvente. Cuando ya lo tengamos completamente integrado lo reservamos un momento. Traemos una olla antiadherente y vamos a engrasarla con mantequilla. Rociamos uno o dos cucharadas de azúcar y ahora traemos dos plátanos maduros cortados a la mitad y con estos vamos a cubrir todo el fondo de la olla. Ya que la tenemos lista, volteamos la mezcla que hicimos. Vamos a darle unos pequeños golpecitos a la olla para que la masa se acomode. Y para terminar, y es algo opcional pero que le da un toque muy rico, es fundir 50 gramos de chocolate semi amargo y lo vamos a poner en puntos separados de la mezcla. Luego con un palillo lo extendemos un poco. Así quedan partes de chocolate por todo el pastel. Tapamos la olla y la llevamos a la estufa. El fuego lo vamos a poner muy bajito y dejaremos cocinar por 30 minutos. Luego de esto probamos con un palillo que esté completamente cocido y retiramos de la estufa. De inmediato vamos a desmoldar. No es conveniente dejarlo enfriar porque el caramelo se pone duro y se pegaría. Y así es como queda nuestro volteado de plátano. Ahora sí, a partir y disfrutar. Espero les haya gustado este video y si fue así recuerden dejar su pulgar arriba. Muchas gracias por acompañarme hasta el final, cuídense mucho y esperen pronto más de Sencillo Cocina.